Y la gente te viene y dice, disculpe, ya vas, no, no te voy, no, no te voy, que ella no me la mandó a mí, está hablando con una puta que se encontró en la calle, y uno está viendo una vaina y uno está con el teléfono, o sea, una cosa terrible, ese teléfono, ya la gente, como yo le digo, no habla por aquí, ya no habla por aquí, la gente, nosotros sí hablábamos, usted hablaba por el teléfono, horas, uno hablaba su hora y media tranquila, y lo visita el teléfono y que se llamaba esa vaina, uno habla, yo me acordaba en el piso, piso de parqué, recién, ¿cómo se llama? ¿Cómo que le hacía? Recién plastificado, todas estas palabras que ya no usamos, porque ya quién coño plastifica qué, uno plastificaba hasta los cuadernos, plastificaba, uno se acostaba en el piso de parqué, al lado de la mesita de ratán, y con el auricular, porque eso tenía un cable que era un espiral, un espiral, que ya no era un espiral, era un moñongo, porque eso se había estirado tanto, tú le habías jalado la cuerda tanto, que eso se convirtió en un moñongo pegado del teléfono, pues, y entonces cuando uno iba a hablar, a veces el cuento estaba tan bueno, que uno se enredaba en el cable, uno decía, espérate un momento, que me enredé, espérate, ¿por qué no entendiste? No, el cable, espérate, yo empezaba a pasarse el auricular por la pierna, para poder seguir hablando, uno hablaba a su hora y media, las tarifas eran carísimas, no como ahorita, ahora qué compañía no te ofrece habla pegado, el que no te ofrezca habla pegado no tiene vida, ahora es, todo es, habla hasta que te desmayes, habla hasta que veas los cuatro jinetes del apocalipsis, habla hasta que el teléfono echa chispa y te queme la cara, o sea, habla hasta el final, hasta que veas la luz al final del túnel, habla, o sea, quién coño, o sea, lo único que te puede limitar a hablar es que la pila siempre está en 1%, porque estos teléfonos, hijueputa, uno vive como antes, los 80, que uno está pegado de un cable siempre llenándose la pila, ay, es que tengo lumbago, porque como estoy siempre así, entonces bueno, ya va, te llamo ahorita, y haces así, deja el teléfono y sigue, porque lumbago es adolescencia de gente clase media pobre, yo nunca he visto una gente, un rey, la reina de Inglaterra, que tiene 152 años, que la reina está así, tiene lumbago, jamás, esa señora no se agacha, no baila reggaetón, ni pasa escoba, ustedes alguna vez, no, que la reina fue a buscar una olla de presión, que estaba, cuando la olla de presión y ahí quedó, la reina de Inglaterra nunca oye presión, mi amor, pero no sabe lo que es eso, no, porque se le cayó una plata y se agachó, la reina de Inglaterra no se agacha a buscar nada, así se le caigan siendo, a la verdad, dejan que alguien recoja, van a estar buscando eso, pero la cosa está en que ya nadie habla, uno, yo me acuerdo que uno hablaba tranquilo, y mi mamá, como les digo, ustedes son hijos del candado, un día llegó con el candado de, que era marca Sisa, una marca que había en Venezuela, era Sisa, un candadito que ponían en un disco, que es para los niños que tienen, no saben cómo era eso, tú le pones un niño hoy, un teléfono gris, de los de nosotros, para llamar, y no sabe qué hacer, se queda y que, ay, ¿esto? Tú le dices, no, mi amor, este es el nuevo Nintendo, ay, no puede ser, ¿cómo funciona? Tú vas acá a prender una pantalla tú en un momentico, métete en marihuana y verás cómo funciona, o sea, ya los, ya los, tú no, ellos no saben, porque esa vaina de marcar en un disco, epa, llamar antes era una diligencia, uno llamaba, uno se, por eso se había para sentarse, porque eso era una vaina para sentarse, uno sentaba y empezaba nueve, ocho, siete, pipi, ay, está ocupado, déjame, llamo un arroz y vengo. Uno esperaba, montaba un arroz, volvía a llamar, estaba ocupado, déjame montar dos lavadoras y vengo. La gente se iba, se hacía diligencia y volvía, eso es una diligencia hablar por teléfono. Obviamente, con lo de las tarifas que le decía, que eran carísimas, la gente ponía candado en el número cero para que tú no pudieras marcar ni al exterior ni al interior y los celulares empezaban a salir y no dejaba para que no te dejaran llamar los celulares. Entonces, uno podía seguir llamando a los locales, pues, uno, y lo caro realmente era la comunicación local, eso era lo caro. Mi mamá cuando vio que no había mejora en el recibo, puso el candado en el número uno. Bueno, se jodió todo el mundo en esta casa, porque aquí hay candado. Yo me acuerdo en una época fue tan heavy que puso candado y como un trabegaz. Una vaina con una llave con una caja, que se cortaba cada tres minutos. Era una comunicación de cárcel. Uno estaba y que el nombre de mi verdadero padre es Pincecavino. Pero qué desgracia. Era como la cadena del difunto que siempre interrumpía en la novela. Cuando el tipo estaba y que, te voy a decir una cosa, yo dejé la plata en... Y empezaba un caballo a trotar, una vaina, un peo. Cadena nacional. Y uno, ojalá se muera este desgraciado. Dios no, yo. Hay que pedir otra cosa para que la vaina se cumpla. Sí, sí, porque la gente no se acuerda cuando uno decía, ojalá se lo lleve la pelona. Mira, nos oyeron. Ahora hay que pedir libertad, libertad, para que la vaina se dé. Para que la vaina se dé. Sí, sí, hay que saber pedir. Hay que saber pedir. Hay que saber pedir. La gente no se acuerda. ¿Tú sabes cuánta vieja le interrumpieron una novela y esa vieja tiene ese deseo fuerte adentro? ¡Claro! Lo que pasa es que hay que saber pedir lo que uno va a pedir. Uno va a pedir. Porque es que dicen, ojalá se le encangren el huevo. Entonces, Pidamos algo en conjunto que la vaina sea efectiva. Sí, porque las mujeres... Ay, mi mamá cuando una novela y está pocesa, mi mamá se pone pocesa con la novela, que uno, mamá, te voy a contar algo grave. Yo, Harry, en comerciales. Y uno, pero ¿qué me interesa la puta? Porque ya la novela ya no es como antes. Que nosotros veíamos novelas, la novela buena. Y una Leonela violaba en el primer capítulo, chico. Eso no es así, era bueno, emocionante. ¿Sabes lo que es? Que arrancaba una novela, ella mostraba su peluche y todo en el primer capítulo y se la violaban en una playa. ¿No es increíble, chico? Una aina bella. El amor te una al final y se casaba con el tipo. Y uno con siete años. Mamá, se casó con el violador. El amor, yo, Harry. El amor triunfa ante todo. Y uno que arrecho se casó con el violador. Eso era lo que uno... Ahora no, ahora la novela se cae en una cachetada. Las mujeres tienen una impresa, se maquillan más que una puerta. Porque, díganme, las mexicanas que son, que se pintan, pero hasta por allá. O sea, es una aina y amanecen como un peinado así. Las tipas están dormiendo y de repente, hola, me acabo de levantar. Y tú, poño, pero venías de una boda. ¿Te casaste o fuiste a la madrina de la boda? Porque yo no conozco a nadie que duerme así con ese peinado y ese asunto. Y ese pelo batido. Y unas extensiones hasta aquí, y unas tetas que le llegan a la boca. Y tú dices, mi amor, bájatela para que puedas hablar. Modulice, modulice. La cosa está... Pero no me quiero dividir el tema porque yo hablo de una cosa o de la otra. Yo me quiero dividir el tema. Nosotros, con el teléfono, nosotros triunfamos. Porque nosotros éramos delincuentes de niños. Y yo me enteré en el colegio, como todos ustedes, que podíamos con todo y candado marcar... Mírala, mírala, mírala. Mira como ustedes todos son delincuentes. La gente, ¿qué? Yo, Harry. Ustedes saben que ustedes robaron a sus padres. Ustedes robaron a sus padres en cantidad. O sea, por favor. Uno llamaba, uno sentó en el colegio que... Ah, no, 8, 7. Uno llamaba 9, 8, 7. Y cuando esa vaina caía... Uno no... De bolas que no te iba a caer en la casa que estabas llamando. O sea, te iba... No, no, por favor. No te iba a caer. ¿Aló? Sí, buena. Por favor, ¿con Ricardo? No, mi amor. No, ¿de parte de quién? ¿Pero vive o no vive Ricardo ahí? No, mi amor. Pero más o menos que él no necesitaría a esta hora. Más o menos así. Y uno... Porque uno es metiche. La gente del pueblo de uno es metiche, averiguadora. Uno llama aquí a una casa gringa. Hi. Is John there? Porque uno no dice ni siquiera qué más, qué tal, cómo está. Está lloviendo por allá. Nada. Is John there? Y lo típico... No. Ok, bye. Pum, se acabó. Uno, uno, una pena, no jamás. Uno, ¿aló? ¿Quién es? Ay, tú que agarraste peso. Mira, ¿puedo hablar con tu mamá? Mira, me dijeron que te divorciaste. Mira, te felicito, de verdad. Porque ese marido tuyo era malísimo. Uno tiene que crear conversación. ¿Sabes qué? Es una de las vainas que yo extraño más de mi país. Es una de las vainas que yo más extraño. Porque en el país de uno, uno en un ascensor se enteraba que una persona había parido. O que se estaba divorciando, o que a mi marido le pegaba. Algo pasaba. Una novela. Aquí yo no me entero de nada. Yo me monto en el ascensor. O sea, yo vivo en un piso 18. O sea, hay conversación pareja. Porque yo en Venezuela vivía en un piso 7. Y uno averiguaba acá cosa. De la planta baja al número 7. Que uno dejaba el pared pegado. ¿Qué pasó? Aquí no puedes dejar el pared pegado porque piensas... ¡Pee! ¡Que tú coño, José! Uno no puede ni despedirse. Allá uno dejaba el pared pegado que la gente... ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Y uno es que ya va. La vaina es que no deja concluir. No deja concluir. La gente... La gente hacía como los productores de televisión. ¡Cierra, cierra! ¡Ya, por favor! La cosa está en que uno averiguaba. Uno podía llamar. Yo llamaba siempre. Típico que uno llamaba para que le dictaran la tarea. A mí siempre se me quedaba la tarea. Se me veía la vaina. ¿Cuál era el ejercicio número 2? No lo oí. Me copié mal la tarea. No entendía. Entonces siempre llamaba a la lombrera del salón. Para que me explicara. Y cuando no pude llamar más. Yo llamaba a cualquier persona. Y donde cayera pedía la mano amiga. Que me... ¿Aló? Sí, bueno. Entonces... No, no. Aquí no vi ningún Ricardo. Ah. Mire, señora. Lo que pasa es que... En mi casa pusieron candado. ¿Usted me podría hacer el favor de llamar a mi amigo Ricardo? Tengo una emergencia en este momento. La tarea. Mañana tengo que entregar la tarea. Si usted lo puede llamar. Y que cuando él pueda me llame. Me haga la caridad. Ah, sí, mi amor. Y yo... Y me llamaba. Ricardo me decía. ¿Quién coño me llamó? No, una persona que yo tengo controlada. Una gente. Una amistad. Yo he echado este cuento. Pero es que a mí me pasó. Que a mí me cayó dos veces en la misma casa. La misma señora, vale. Una leche que uno tiene. Yo... ¿Aló? Sí, buena. Por favor, con Ricardo. De Patequi, ¿eh? De Joharri. ¿Pero qué es la casa de Ricardo? No, no. Aquí no hay ningún Ricardo. ¿Y la señora de la casa? No, mi amor. Ella está regando las matas. ¿Usted le puede decir que ella me llama mucho? Yo soy el candado. Que llame a mi amigo Ricardo, que ya tiene su teléfono. Que me llame cuando él pueda. Gente niche. Gente niche. Gente niche. Gente niche. Dueña del mundo. Si nosotros hubiésemos sido el presidente del país, ¿cuántas cosas no hubiésemos logrado? Porque yo sí me robé llamada telefónica. ¿Cuántas cosas no hubiésemos logrado nosotros de presidente? Qué grande, vale. Bueno, me han puesto a valer este país. Pero lo agarró la gente que nunca cerró la llamada, sino que robé el país entero. No, no, no. La mejor manera de resolver la parte de automóvil en Miami es irencoautosalmiami.com. Si acabas de llegar a la ciudad y dices, ¿y ahora qué hago? Porque no dicen que no puedo conseguir trabajo si no tengo carro, que no me puedo ir para mi casa si no tengo carro, que nadie me va a dar la cola, que voy a perder a todos mis amigos que están en la ciudad porque no tengo automóvil. Irencoautosalmiami.com Ellos te financian y salen manejando ese mismo día con tu nuevo automóvil. Así que síguelos ya. Irencoautosalmiami.com 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 Irencoautosalmiami.com